en esta ocasión te voy a enseñar a decorar una pequeña argolla que sacaremos de esta parte de las botellas y con esta puedes hacer tus aretes de temporada con los colores que generalmente no usas y que podrás utilizar en esta ocasión en que los necesites decorados con hilo cola de rata que te pueden servir también como dije es para un collar o como un bonito llavero para esta manualidad vamos a necesitar un metro 30 centímetros de hilo cola de rata del número 2 en este caso voy a utilizar en color morado para hacer un solo arete para elaborar los dos aretes necesitaremos 2 metros 60 centímetros de hilo cola de rata del color de selección vamos a necesitar un par de argollas pequeñas y un par de ganchos para arete tijeras encendedor cinta de medir pinzas silicón y esta argollita que la vamos a reciclar de las botellas de plástico esta argollita viene en la parte de abajo de donde viene la tapadera en las botellas de plástico primero con el encendedor y siempre bajo la supervisión de un adulto vamos a quemar las puntas de nuestra hilo cola de rata para evitar que se deshile primero vamos a acomodar nuestro hilo de esta manera haciendo una u hacemos otra 1 y la metemos por el medio del anterior hacemos otra 1 y la metemos por el anterior y ajustamos y nos va quedando de esta manera pasamos nuevamente por dentro hacemos otra 1 y volvemos a pasar por el medio otra 1 por el medio del anterior y ajustamos y el cordón siempre debe de quedar hacia donde está el más largo si nos queda volteado hacia acá quedará torcido lo que hacemos es nada más darle un giro aquí y listo ya dependiendo de la atención que le hagan aquí es lo ovalado o lo redondo que lo quieran su arete o su dije o su llavero y y y y y y y así continuamos hasta cubrir nuestro arillo y 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 así es como nos va a ir quedando ahorita se los muestro con más avance y 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 le agrego un poco de silicona aquí y aquí para que quede más sellada y listo ahora solamente coloco la argolla pongo el gancho hacia donde quiero que quede mi arete y ya tengo mi arete listo como verán es muy fácil y sencillo de hacer de igual forma pueden darle otras otros estilos con los mismos arillos que reciclamos de la botella de plástico por ejemplo tengo este otro que lo hice de esta manera y este otro que le di esta forma y este otro en este otro estilo y como les digo pueden servirles tanto como un dije para un collar como para hacer los aretes como para un llavero espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo miércoles que tengan una excelente semana en compañía de sus seres queridos y y Gracias por ver el video.